Los productos de cejas han sido uno de los must-haves en nuestro neceser de maquillaje en los últimos años. Gracias a las tendencias que se han visto en las pasarelas y que han impuesto las blogueras de belleza, hemos aprendido a llevarlas naturales y anchas. Esto le ha venido bien a nuestro bolsillo porque hemos reducido nuestras citas de depilación. Lejos están los días en los que pasábamos horas en el espejo quitando pelo por pelo para lograr el look que celebridades como Gwen Stefani hicieron muy popular a principios de los 2000, las cejas finas. Pero como toda tendencia esta regresa para modernizarse. Así mismo lo vimos en la portada de septiembre de la revista British Vogue, en donde la cantante Rihanna aparece con unas cejas delgadas como las que nunca te imaginaste volver a ver. La pregunta es, ¿estamos listas para darle la bienvenida a este estilo otra vez? La encargada de crear estas cejas en la cantante quien debutó como la primera afroamericana en engalanar la portada de una edición de septiembre del British Vogue, fue la maquillista de Fenty Beauty, Isamaya. La experta las tapó por completo con maquillaje y dibujó encima una línea fina y arqueada que combinó con un labial color vino para terminar el look. No es la primera vez que Rihanna ha experimentado con esta parte de su rostro. En el Met Gala de este año nos sorprendió cuando desfiló su atuendo de inspiración papal con un maquillaje que prescindía de cejas, un look que definitivamente dejó mucho de qué hablar. Cuando se trata de la cantante del tema, Work, no hay tendencia que luzca que no cause impacto en el mundo de la moda y belleza, y muy bien que le queda.